¡Suscríbete al canal! Y como ya pudieron escuchar en el video demostración, esta canción es Las Casas de Madera Es algo rancherito, ritmo dos cuartos, ya hice el re quinto, tono de sol mayor Ahora vamos a empezar a explicarlo paso a paso Ok, vamos a empezar con la primera parte, empezamos en el traste número 7, la primera cuerda Y traste número 8, la segunda, y vamos a hacer esto Ok, aquí es la nota principal, pero empezamos hasta acá Ok, esa va a ser la primera parte, otra vez Ok, comenzamos aquí Otra vez Vamos a la segunda parte, aquí mismo Otra vez Aquí vamos a hacer un deslice Ok, otra vez Ok, otra vez Última vez Ok, continuamos a la tercera parte Otra vez Otra vez Otra vez Ok, vamos a hacer el re quinto ahora completo Pero despacio Comenzamos Otra vez Ok, otra vez Ok, la regla empieza acá Otra vez Otra vez Ok, entonces la regla está este Ok, otra vez Ok, otra vez Ok, otra vez Terminando aquí Pasamos al segundo arreglo De aquí De aquí Ok, otra vez Otra vez Hoy Ok, vamos a hacer ahora el resquinto completo con el arreglo Comenzamos Bueno, pues ahí quedó el tutorial de las casas de madera en tono de sol mayor Espero les guste y se lo aprenda Aprovechen ahora que está en la cuarentena a aprender un poquito más guitarra Así que esa es mi recomendación para ustedes, que se cuiden mucho Y antes de despedir el video quiero mandar saludos para el compa Alexis Un fuerte abrazo para ustedes, saludos especiales a su compa Oscar Del grupo Los Chavalones Y ya saben, si no te has suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Dejen un comentario y nos vemos en el próximo video Si quieres, tal vez en contacto con nosotros y denos en Instagram Abajito en todas nuestras redes sociales, ahí estamos al tiro